La vista hacia la madre adoptiva de estos niños. Pitágoras escribió 513 años. Escoge una mujer de la cual puedas decir, pude haberla escogido más bella, pero no mejor. ¿En realidad? Esas palabras siguen siendo válidas a los jóvenes, solteros, adultos. Escoge una mujer de la cual puedas decir, pude haberla escogido más bella, pero no mejor. El jurado hizo una definición de las cualidades de este gobierno. Corazón y maldita. Dios nos dotó de despejo, de un color de ojos, de una nariz, que en conjunto puede formar un rostro hermoso. Pero esto es un regalo de Dios. ¿Qué va a aportar a usted a la belleza natural que Dios les hizo? Orar, valería, arte, bondad, amor. ¿Cómo? Esto es lo que está en manos de nosotros. En realidad el color de nuestra piel, los pelos de nosotros dicen muy poco. Otro escritor decía, los jóvenes hermosos son obra de la naturaleza. Los ancianos hermosos son obra de agua. Así que reflexionamos, sabemos que nos llevó a lo profundo del ámbito de mensaje y no lo olvidemos. Marvin, ¿tendrá algún mensaje para nosotros? Bueno, por el día de los últimos muchachos, ¿verdad que les comentaba la canción? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Buenas las frases que había preparado para nosotros hoy. Hemos llegado al primer cuarto de este evento. ¿Se ha sentido orgullo? ¿Se ha sentido cansado? No. El primero que viene encabezado a su lado, no lo despierta. Solo hagan una señal para que juegue a su padre. Como hoy en día, hoy en día, la demanda es tal de moda. Si usted lo despierta, lo puede llamar a largo, le puede sufrir daño, de manera correcta. Entonces, usted lo levanta en la mano y haga así hacia izquierda, o haga así hacia izquierda a su derecha. Y vamos a invocarlo, y lo vamos a grabar. Cuando despierta, queremos que sea un artista dotado, porque va a tener que pasar aquí. Oye, te invito a un break. Entonces, pasamos a un break. 25 minutos exactamente, pero aquí es que ahorita estamos aquí. ¡No me proveen!